Como rector de la Universidad de Magallanes y en nombre de la comunidad universitaria, quiero saludar especialmente a las nuevas y nuevos estudiantes que inician su camino en la educación superior en carreras profesionales y técnicas. Al comenzar el año académico 2024, recibimos con satisfacción a cerca de 1.100 nuevas y nuevos estudiantes que cruzarán sus estudios en el campus universitario de Punta Arenas y en los centros universitarios de Puerto Natales, Coyhaique y Puerto Guillermo, que nos convierte en la universidad estatal y pública más austral del continente sudamericano. Al haber elegido estudiar en la UMAG, optan por una universidad pluralista y que fue acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación por cinco años en el nivel avanzado en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado, investigación y vinculación con el medio. Todo ello gracias a un trabajo participativo de todos los estamentos de la comunidad universitaria. Que sea un gran año para cada una y uno de ustedes que inician su primer año académico, como también al resto de las y los estudiantes que son parte de la Universidad de Magallanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!